¡Suscríbete al canal! Bien, amigo, ¿tú qué tal? Todo tranquilo, bueno, no, bueno, hoy, hoy ya no está tranquilo porque pasaron muchas cosas el fin de semana y hoy, pero toda la semana. Pues en la semana en general, no, pues en general varias cosas, ¿no? Pero, pero pues sí, 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 empezó el mes con, así, seré como el abuelito o el tío, ¿no? Pero empezó con todo este mes, güey, y no en un buen sentido. Sí, justo es lo que te decía, por eso pienso que no está... O sea, cerró feo y empezó feo, güey, cerró feo septiembre y empezó feo octubre, como que se ve que va a estar cabrón el fin de año, ¿no? Sí, yo creo que va a estar pesadón. Jalcorero. Pero, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Ni pedo, pues. Pues sí, ecléctico, diría yo, ¿no? O sea, como que hay cosas muy buenas y cosas muy, muy, muy malas. Este, bueno, es relativo el bien y el mal, más bien, o sea, cosas muy opuestas, digamos, ¿no? Cosas que te pueden hacer sentir bien o te pueden hacer sentir un poco triste, o muy triste, o molesto, ¿no? Sí. Muy emocional, muy emocional este asunto. Creo que justo es emocional lo que está pasando en el mundo musical y de la cultura pop en particular. En toda la semana estuvo bien, cabrón, güey, pero, bueno, pues, vamos a empezar presentándonos, ¿no? Estamos en la edición número 30 de Departamentos, vía gástrico.tv, pueden comunicarse con nosotros en el poderosísimo chatcito, mensajes de Facebook, que en este momento les vamos a poner, ahí está, diagonal gástrico, donde nos están viendo en estos momentos, gracias a quien ande por ahí, y pueden comunicarse también vía Twitter en arroba elgástrico. Tratamos de ver todo lo que ustedes quieren decirnos. La neta es que casi nada, pero bueno. Pero así andamos allá al pendiente, ¿no? Ahora sigue este maestrazo, que está en pantalla, él es Juan Cristian, arroba al faro de la luz, en todas las redes sociales, ahí lo pueden buscar, como lo ven está muy acicaladito, recién cortadito su cabello. Ya no más, fue una guapura en este pinche programa, chingado. Eso es con Cristian, y yo estoy por acá, yo no estoy tan guapo como el Cristian, pero, pues uno hace su intento, ¿no? Arroba arroga la nr en Twitter, ahí pueden comunicarse con nosotros. Y, pues nada, ahora sí, vámonos con Tocho Papatzuli. A lo que pasó en la semana, antes que cualquier cosa, yo quise hacer un recordatorio muy rápido a un suceso que pasó en México en el 85, que es la matanza de estudiantes en Tlatelolco, ¿no? Entonces, este, muy rápido, para que no se olviden o pase, hoy hubo la marcha tradicional de cada año contra la masacre estudiantil, y, pues nada, salió de las plazas de las Tres Culturas. Ahí tenemos un, un, este, hay una página muy buena, si la quieren, la quieren visitar. Son fotografías de Pedro Meyer, las vamos a poner en pantalla ahorita. Y, ahí, él, la curaduría lo hace Rogelio Villarreal. Y, pues nada, necesitan Flash Player para verlas, pero son muchas fotos de, de aquel suceso, de aquella marcha, todos los estudiantes, las madres que también marchaban por los hijos, y, bueno, muchas, muchas cosas, ¿no? Un recordatorio rápido. Para aquella fecha tan importante para nuestra nación. No se puede olvidar. Ahí estuvo. Y, ahora sí, vámonos con lo que pasó el fin de semana en materia de pantalla grande, Papá Tzulí, con el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Te gustó el ganador? Pues... No sé, hasta, hasta que vea la película, no podré saberlo. Pero, yo no me lo esperaba, la neta, güey, o sea, sí fue algo como, vamos, no la he visto tampoco. Es que, al final del día, lo hablábamos, no, no lo hablábamos aquí, pero, pues, o sea, sí, los festivales hay una selección especial, se hace una curaduría para las películas que, que entran en competición, o que se exhiben en estos festivales, pero al final del día, pues, son una herramienta mercadológica más para películas que no son tan fáciles de mercadear, por así decirlo, ¿no? O sea, que no son películas que caen en las estructuras o historias más sencillas o comunes a las que estamos acostumbrados a ver de Hollywood, ¿no? Y aquí, pues, siento que es un reflejo del poder mediático que puede tener una película. Y, digo, el libro es un bestseller, de entrada, es muy buen libro. Bueno, igual, para decirles, la película de la que en algún momento hablamos en este programa también, que se llama Disaster Artist, que es la historia de Tommy Wiseau, que es un director de cine, que hizo la peor película contemporánea, que se llama The Room, ¿no? Sí, la he considerado por casi todos la peor película, un sufrimiento verla. El ciudadano Kane del mal gusto. Sí. Básicamente es así. Este, pues, es la historia de cómo se realiza esta película, ¿no? Y lo que le reconocen mucho a la película es que se apega mucho a lo que se hizo en este libro, de donde está basada esta película, que es, el libro también se llama Tassi, The Disaster Artist, que es un libro escrito por el productor de la película The Room, que también es actor principal en la película The Room. Así es. Y lo que les gustó mucho, por lo que entiendo, es Anse Sebastián, y previo a eso, que le gustó mucho a este James Franco y a Seth Rogen, que son los productores de la película The Disaster Artist y actores de la película, es lo humano que es esta historia, ¿no? Que cuenta cómo este tipo, Tommy Wiseau, está muy obsesionado con el cine y que quiere hacer una película y que se da cuenta que la única manera en que puede llegar a hacer una película es creando su propio guión, dirigiéndola y produciéndola por su cuenta, porque Hollywood es un lugar complicado para gente como él, ¿no? Que tiene una historia distinta, que no es la persona más atractiva, que no conoce a nadie en el medio, porque al final del día pues eso trata Hollywood, ¿no? De a quién conoces, a quién no conoces y cómo puedes levantar dinero para una producción y también independientemente de que una historia sea buena o mala, lo que importa es si esa historia está pensada para tener los actores que están como en la lista de los mejores actores o los más rentables, ¿no? Por eso es que siempre vemos al mismo personaje, al mismo arquetipo, ¿no? Por eso tienes películas con Tom Cruise haciendo casi lo mismo, con Jennifer Lawrence haciendo casi lo mismo, con Jim Carrey, con, pues no sé, el que se los ocurra, ¿no? Entonces ese es el punto de esta película y creo que esa es la razón por la que también pudo haber ganado, o sea, igual es un tema mercadológico para mí, donde sorprende que premies una película así, pero también creo que premiaron esta onda de que, pues, es el otro cine, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El cine que está hecho por pasión, más que por un tema de hacer dinero. Yo no, lo que he leído acerca de la película es que, pues, es... ¿Cómo será? Pensaban que iba a ser una comedia barata, muy fácil y llevadera de James Franco, ¿no? Eh, sin embargo, pues no fue así, al estar basada en... O sea, lo que te decía, respeta lo que se escribió en el libro, que es contar toda esta... En el libro que lo hizo, el personaje que está haciendo su hermano, es el, tengo entendido que es el que escribió ese libro. No, el que sale de su mejor amigo. Por eso, el que está haciendo su hermano, que sale con... Ah, el que está haciendo su hermano, ya, que sale Dave Franco, ya, ya, ya. El que hace Dave Franco, que en la vida real en The Room, es su amigo, el que se encontró para grabar. Él escribió este libro, y donde cuenta, básicamente, la pasión, y cómo se tuvo que mover Tommy Wiseau para hacer esta película. Por aquí tengo el oficial trailer, aquí está. Eh, para hacer esta película, y, pues, nada, eh... Lo que pensaba la gente en San Sebastián, por lo que le dio, es que iba a ser mucha comedia, y que, justamente, se encontraron con algo distinto, porque es la historia de cómo la hicieron, cómo se juntaron para planear. Pues sí, o sea, a fin del día, sí iba a ser una comedia. Sí, pero más allá de burlarse de Tommy Wiseau, como todo mundo esperaba... No, era lo que te decía, o sea, tal cual, respetaron el libro. Él estaba retratando mucho el lado humano del artista, cómo tenía todas las ganas del mundo, güey. Tal cual esa pasión de hacer cine, y cómo se topaba con un chingo de paredes, y si hay comedia, vamos, la película es una comedia voluntaria, ¿no? O sea, exacto, o sea, al final del día habrá que verla. Este, esta película de Disaster Artist. Yo, sinceramente, creo que, o sea, no dudo que sea entretenida, porque, insisto, el libro es un bestseller, y, pues, para que sea un bestseller, pues, tiene que ser un libro que la gente pueda leer de manera muy sencilla, este... que sea muy amigable la lectura y que sea entretenida, ¿no? Entonces, si la película respeta mucho lo que se escribió en el libro, definitivamente va a ser una película muy llevadera. Yo, la verdad, no sé qué tanto sea esta parte de... de la parte mediática y mecardiológica que te implica que una película de este tipo gane, porque, pues, había otras opciones muy buenas, ¿no? Tener una película que se llama The Captain, estaba una película que se llama Andia y Alanis, este, Morir, que es una argentina, una mujer fantástica, que igual es una película muy loca, este, latinoamericana. O sea, no sé, había como muchas... muchas buenas opciones, de las que incluso la misma madre estaba en competiciones, Sebastián. O sea, y sin demeritar el trabajo de... De Franco. De Franco, porque, digo, no lo hemos visto. Sí, no lo hemos visto. Parece que está muy bien contada y muy bien hecha. Y sí, había muy buenas películas, además de esas, que ganó, por ejemplo, La Palma de Plata, perdón, La Concha de Plata, la gana una directora, que también está chingón, ¿no? Sí. Que hay una mujer ahí ganando premios por justo una película que se llama Alanis. Y también La Palma de Plata, La Concha de Plata, para mejor actriz, se la lleva la actriz de Alanis, que se llama Anaí Berneri. Sí. Entonces, sí hubo muchas cosas muy interesantes, pero sí creo, o sea, a mí lo que me deja es mucha curiosidad, güey, para saber... Pues digo, al final es Mercadotecnia. Y creo que, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que lo que están premiando es justo esta parte de contar la historia de gente que no es del medio, y sobre todo el medio hollywoodense, que es súper cerrado, y que se atreve a contar su propia historia, ¿no? O sea, ese es como el mérito, y creo que también es... O sea, de entrada del libro quiero pensar que es... No lo he leído, evidentemente, pero quiero pensar que el libro es muy crudo o muy claro en los aspectos que tuvieron que seguir o el proceso que tuvieron que seguir, y la película simplemente respetó esa narrativa del libro, ¿no? De cómo... ¿Cuál fue el proceso para hacerlo? Es algo que, igual, en estos festivales de cine funciona mucho. ¿Por qué se debería quitarle mérito a Franco, güey? No, 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 para nada. Para nada, porque al final del día... Estuvieron apegados a lo que escribió alguien. O sea, al final del día tienes que hacer una adaptación de este libro. Y para hacer una buena adaptación tienes que entender el contenido. Y también, o sea, no se queda nada más en lo que está pasando en el libro, sino también lo que estás llevando a la pantalla, ¿no? O sea, Franco seguro están premiando el hecho de que no es que esté imitando a Tommy Wiseau, es que realmente era Tommy Wiseau cuando estaba en su película, ¿no? Algo que dicen es que Franco, al dirigir esta película, porque, pues, digo, la dirige y la produce, dirigía como si fuera Tommy Wiseau a los actores que estaban dentro de esta película. Entonces se volvió algo muy metafísico, ¿no? Algo muy... Sí. Muy de método, güey. O sea, muy cabrón. Ajá. Exacto, o sea, creo que todo eso es lo que se está premiando, ¿no? O sea, no estoy demeritando el trabajo de ninguna manera, más bien estoy hablando de que, pues, tiene sentido por qué premiarlo, porque de entrada películas de este estilo, igual a lo mismo películas donde abres como el panorama de lo que implica una realización de una película, te ayudan porque quienes están haciendo estos festivales, pues, les da risa, y una risa como... no burlonas, sino como de, claro, esto es lo que pasa en esta parte, ¿no? O si a alguien le pasó algo por el estilo. O sea, como un tema de identificarse y de darle como insights de lo que pasa en esta industria. O sea, no es la primera y no es la última que va a hacer algo de ese estilo. Lo interesante o lo curioso es eso, que, pues, lo hiciste sobre la peor película moderna que se ha hecho. Qué chistoso, ¿no? Qué cagado. Yo tengo ganas de verla, me deja muchas ganas de verla y... No, definitivamente, o sea, el cast está chingón, o sea, la película original es una joya, este... y pues sí. Y hay que ver también varias, de entrada a la NIS, que gana la directora y gana la mejor actriz, hay varias categorías en el festival que son para nuevos directores, hubo otra que se llama Perlas, que son solamente películas que vienen de otros festivales, o sea, que han sido galardonadas en otros festivales y quieren... y aquí compiten entre ellas para ver qué pedo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, Perlas es del director de Tangerine, que no sé si alguien la llegó a ver, pero... No, Perlas es la categoría. ¿Maldé? Perlas es la categoría. Ah, ya. Es que no recuerdo cuáles. Ah, o sea, en la categoría Perlas está... hay varias más, ¿no? Pero... pero sí hay... hay cosas muy, muy sobresalientes. O sea, en lo de nuevos directores son directores... Ah, claro. Es su primer película o segunda película. Vamos, tiene cosas muy chidas y por obvias razones, pues también da mucha cabida al cine español. Definitivo, y incluso hispano, ¿eh? No solo español. Sí, hay una parte que se llama joyas latinoamericanas, algo así. Eh... y en esa categoría solamente son las películas producidas en parte o completamente en América Latina, güey. Entonces está chingón también. Muchos cines en español, eso sí lo pueden encontrar. Y eso es algo muy rescatable de este festival. Y que ganara una película sajona, pues es otra cosa, ¿no? Está cagadón. Bueno, lo mismo, es un tema mercadológico. O sea, y sin demeritar el trabajo, porque tampoco te vas a quemar como festival, ¿no? Sí, no. Pero... pero, o sea, creo que podría haber por ahí otra más interesante que hubiera ganado, ¿no? Pero al final, al final del día igual es un concurso de popularidad. O sea, como los Óscares, güey, los canes, o sea, todos estos festivales y premios son concursos de popularidad. Y haces una campaña y la gente decide si vota o no vota por tu trabajo como el mejor trabajo, ¿no? Que al final del día igual, pues se supone que ya ahí llega la curaduría, ya llega lo mejor de lo mejor, ¿no? No llega cualquier cosa. Pues sí, todo igual, digo, igual que este programa y sus opiniones, es subjetivo para los jueces y para el mismo festival. Entonces, los que ganaron en Cannes no ganaron acá. Vamos, no ganó ni las Hijas de Abril, ni tampoco la otra que era de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es un señorcito que... Bueno, una más que ganó en Cannes y no ganó por acá. Entonces, eso fue con San Sebastián, nos deja ir a ver Disaster Artist. A ver, igual cuando se les ocurre traerla a México. Yo creo que la van a traer, pero si le está yendo bien... Pero quién sabe... Se supone que se estrena el... O sea, es un albur. En octubre, ¿no? En este mes, el veintitantos. Venga, Bachelandia. Entonces, pues vamos a esperar. A ver cuándo llega aquí, a ver quién la distribuye, seguramente la traerá a Videocine. Pero... Algo más que estuvo chingón en la semana, y coincidimos cuando estábamos viendo lo de los temas, maestro. Lo de la nueva película de Alex Garland, que se llama Anilation. Pues a mí no sé qué esperar. Es totalmente mi tema, entonces a mí se me emociona. El cast está bastante chingón. Y el trailer no deja ver mucho, pero también. Pues es... No sé, o sea, como que... No sé si este... Él decidió elegir... O sea, este director es el director de Ex Machina, que es una historia original. Y ahora con este de Anilation, pues es una adaptación de un libro. Donde este libro me parece que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Y hay un área como X, donde sucede una actividad normal y pues está como sitiada y no puede llegar cualquier persona, ¿no? Han muerto todas las personas, todas las avanzadas, digamos, de investigación. Sí, o sea, suicidios masivos, asesinatos o... O sea, hay muertes ahí, ¿no? A final del día. Y lo curioso es ver por qué eligió este libro, hacer una adaptación de un libro en vez de volver a hacer una historia original, ¿no? O sea, de entrada las imágenes se ven muy buenas. Por ahí habían tenido primero... Antes del tráiler había habido una imagen de un cocodrilo albino. Estaba como revisando Natalie Portman. El video... El tráiler... No es tráiler, ¿no? Es como un teaser más bien. Todavía no es un tráiler. Este... Pues se ve interesante. La historia igual suena bien. Pero pues habrá que ver qué tal le queda, a ver si no se le cae la... O sea, a ver si no le pasa de que la caga o no. ¿Quién sabe? Porque luego tanto CGI creo que no les ayuda a los directores. Y sobre todo, por ejemplo, el que hizo Ex Machina, que es una película... A pesar de que sale esta mujer robot y bla, bla... Muy orgánica, ¿no? Sí, o sea, es muy austera en cuanto a efectos especiales. Están como muy contaditos y muy bien hechecitos. Y acá me parece que es una... Pues un como festival de CGI. Pero de entrada yo creo que ya trae mucho más presupuesto porque triunfó. Sí, pero el presupuesto no te... No es sinónimo de nada, ¿no? Pues no, pero... O sea, el presupuesto pues tienes... Tienes Peter Jackson que se aventó en la trilogía del Señor de los Anillos. Sí, se aventó un Gollum Smeagol poca madre y bestias y así. Y corte A hace King Kong que, o sea, cuando está en la isla con los dinosaurios, pinches dinosaurios... O sea, las piernas pasan como si nada por los humanos, ¿no? Después de haber hecho una genialidad con el Señor de los Anillos. En cuanto a efectos visuales, independientemente de la historia, tienes King Kong que igual es un putazo de varo que le dieron para hacerla. O sea, el dinero al final del día no es un sinónimo de calidad. Pero Peter Jackson es un güey súper consagrado, ¿no? Entonces yo creo que este güey pues está haciendo su segunda largometraje, su segunda película. Y tiene las miradas puestas encima, ¿no? Entonces, eso también... Incluso Peter Jackson fue su proyecto después de... Peter Jackson tiene muchos años, güey. Tiene muchos años de esas películas. O sea, siendo Peter Jackson fueron la trilogía del Señor de los Anillos y después fue King Kong. O sea, y la neta, la gente conoce a Peter Jackson en un tema masivo, en un tema popular, con la trilogía del Señor de los Anillos. Antes era muy de nicho. Pues es que producía mucho, ¿no? Y también tenía la mirada encima con King Kong y ahí la cagó. A pesar de tener la genialidad de la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Cosa que puede pasar igual aquí con Ex Machina. O sea, es una película muy, muy, muy buena. Muy austera y un guión bastante pensado. Y acá, a ver qué pasa. O sea, creo que siempre pasa eso con la transición de tener poco presupuesto a de repente que el estudio te suelta toda la lana. Como que luego se achican los directores, güey. No lo sé. O se los traga, o el mismo estudio se los come, ¿sabes? Porque ya no tienen tanto control lucrativo. Es el pesar de muchos artistas también en la música. El llamado Sophomore Album, que es el segundo. Igual, con muchas expectativas. No todos lo rompen. Algunos la cagan. Muchos la cagan, más bien. Entonces, güey. De entrada, la historia es buena. Es una trilogía de Jeff Vandermeer. Que tiene el mismo nombre. Entonces, la historia, o sea, vende, güey. Y no se ve nada mal el tráiler. Entonces, al menos a mí sí me funciona. Pero de eso se trata el tráiler, igual que esté bien hecho. Yo quisiera igual pensar que por lo menos Palomera va a estar. Pero, pues, yo esperaría algo mejor de un director que, sabe, tu ex machina. Que fue una sorpresa que nadie esperaba, ¿no? Desde la actriz, que de ahí se fue para arriba y ya sale en todo, güey. Pues ahora va a ser Tomb Raider. Hasta, pues, la historia, que está bastante interesante. Y, bueno, esta se estrena el 23 de febrero del 2018. El próximo año. Exacto. Sí. Pero, pues, ya falta poquito. Sí, falta mucho menos. Y, pues, nada, maestro. ¿Qué más puedo decirte? Vamos a esperar a ver esta película. Ustedes que piensan, gente que nos está viendo por allá afuera. Comuníquense ahí al chatcito. En arroba, más bien en diagonal. Gástrico, ahí en Facebook. Ahí pueden entrarle y decirnos qué opinan. Es algo muy extraño donde las leyes de la física se supone que no aplican. Seguimos con la pantallota, Papazzulli. Sigamos. Se vino, se vino un, pues, el tercer corto y último previos, o que nos explican la historia entre el, entre el dos mil, no sé qué, y el dos mil cuarenta y nueve que era, era, es la nueva de Blade Runner, ¿no? Sí, pues, de hecho, el tercer, este, el tercer tráiler fue como el primero, digamos. O sea, porque esto pasa en dos mil veintidós y explica de dónde viene esta onda de Blackout, ¿no? El apagón. Exactamente. Que después hablan. Es lo que hablan Jared Leto en el primero que nos presentan. Y en el segundo también, que un poquito lo mencionan con Batista. Sí, que ese nadie le dio vuelo, güey, y la neta es que está bueno, ¿no? Sí, es que parecía, no sé qué haya sido ahí, qué pasó, güey, o sea, como que, ajá, o sea, al final del día fue el mismo director. Sí, yo creo que fue por eso. Luke Gunn, que, o sea, como que. Luke Scott, ¿no? Ajá, Luke Scott, tienes razón. Fue más un tema de, este, creo de, pues, como que, no sé, güey. O sea, como que la nota salió más en la onda de Batista que se va a convertir en el nuevo héroe de acción o nuevo personaje de acción, este, de ciencia ficción. Ajá, o sea, por ahí fue, por ahí permeó un poquito más la nota que por el lado de que era el segundo tráiler de, este, pues, el previo a, 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 este. Este, a Blade Runner 2049, ¿no? Pues, sí, en este tercer, en este tercer corto que es el que cuenta lo más cercano, digamos, a Blade Runner la primerita, que es de Shinichiro Watanabe, el creador de Cowboy Bebop, como ya se los habíamos contado antes. Pues, eh, la neta es que es el más largo, dura 15 minutos. Pero, no dura tanto, dura como 10. Dura como 10 y se avienta como 5 minutos de, este, créditos. Sí, sí, hay muchos créditos. Pero sí está, pero sí está muy bueno, muy, muy bueno. Y es el que nos cuenta justo lo que vimos en el tercero, que fue el primero, donde sale Jared Leto enseñando los nuevos replicants, y que habla del blackout, y que después del blackout, pues, no podían hacer ya más replicants, ¿no? Entonces, aquí en el blackout de Watanabe nos explica, vemos a unos replicants que, pues, la única forma en la que los están descubriendo es por su ojo derecho y su número de serie, y como el, el, uno de los protagonistas de este corto se da cuenta que en la guerra estaban peleando replicants contra replicants y era como, no mames, somos juguetes estos güeyes y nos tratan como si no fuéramos nada. Vamos, tienen, son robots con conciencia, güey. Sí, pues sí. Y eso los vuelve, los hace pensar y hacer otras cosas. Les ayuda a un humano, que es el novio de la otra protagonista, y que por lo que se ve tenía acceso a bases militares. Entonces, eh, bueno, es un gran corto, a mí me gustó mucho. Está, está, está muy fino. Está muy, muy fino, o sea, sí sientes la vibra de, pues, es lo que decía el director al final del día, que él era muy fanático de, de este Blade Runner, y que fue una inspiración para hacer cabo Beepop. Y al final del día, pues, lo notas, lo sientes y lo notas en, en este, en este último trailer, sí, o cortito que se aventaron, eh, la animación en cuanto al trazo de, de, de los personajes, en cuanto a la historia, en cuanto a la invitación, pues, se nota perfecto, ¿no? Y algo que igual se me hizo muy padre, es que, pues, le dieron la exclusiva a una página que se llama Crunchyroll, fueron los que sacaron primero la, la, este, pues, el cortito, que se me hace padre que no, que no haya sido, pues, lo de siempre, ¿no? Los, los medios de siempre, que realmente haya, haya apoyado a alguien que se dedica más a los temas de, de anime. Pues que se dedica por completo, ¿no? Que es, es la plataforma, es el Netflix de, del anime, es la plataforma más grande de paga de, de anime, al menos para, para todo el continente de acá, bueno, todo, como sé, Europa, América, Latinoamérica, porque para Japón, pues, lo pasan en la tele, ¿no? Sí. En la abierta y todo eso, entonces, en esos güeyes no hay pedo, pero aquí, en la plataforma legal de paga, eh, es Crunchyroll. Crunchyroll. Claro, digo, eso se me hizo igual, como, muy, muy de aplaudir, como apoyándose entre ellos. Que, que, que no, que no le dieron esto a alguien más, ¿no? Sí, o que no lo aventaron en cualquier lado, hasta en YouTube. Evidentemente iba a pasar, pero, o sea, la exclusiva de, uno, uno o dos días estuvo ahí nada más, en Crunchyroll, y después ya, e incluso, se nota que no hay tanta gente que ve anime, porque se tardó un poquito en, 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 como, hacer el boom. Pues la noticia se metió hasta que estaba en YouTube. Exacto. O sea, yo, yo, porque de plano, pues, soy muy frito, ¿no? Y, y los, como mi, mi feed de, este, de, de, de notas, pues, me lo aventó en chinga por las palabras clave, pero, pero sí, o sea, encontré una, una o dos notas el día que se estrenó. Y, sí, es como... Estamos, estamos, estamos viendo este, este enlace en, en el sitio, que es el que tenemos en gastrico.tv, y este es el, el de Sony Pictures, en Alemania. Pero antes de este había dos más que habíamos subido y los bajaron, porque eran usuarios que los habían subido desde antes de Crunchyroll, lo capturaban y lo empezaban a meter. Entonces, si vieron por ahí que se había caído, ya no más, este ya es el, el original de Sony Pictures, y lo pueden ver ahí completito. Eh, a la par de este, si se quieren aventar justo el que decíamos de Batista, ¿no? Es un, es un, es un buen, es un buen corto, a mí me gustó bastante. Pues, ya presentaron a, 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 o sea, ya te presentaron la historia principal. Pues, ya tienes la historia principal, la historia A, por así decirlo, que es la de Jared Leto, que seguramente va a ser junto con Ryan Gosling y, y con este Harrison Ford. Y la historia B, que va a ser la de Batista. Que es un réplican buen pedo, ¿no? Muy culto, es un soldado igual que el negrito que aparecía en el, en el corto de Guatanave. ¿Qué? Son, son réplicans soldados que, pues, están escondiéndose ahí. Entonces, sí. Se ve chingón, ahí lo estamos viendo en pantalla y ven a, a Batista ya viejo, ¿no? Pues, ya desde Guardianes de la Galaxia, y también es parte del, del, del personaje que se tiene que ver así, ¿no? Aparte, igual, o sea, tú te acuerdas del Batista de luchador, pero, pues, eso fue hace 15 años, güey, y ya estaba ruco, güey, ya tenía 35 años, o sea, 35, 40 años cuando, o sea, ya debe estar por ahí. No, 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 pues, o sea, del físico, dices, ¿no? No, 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 el físico ahorita está súper más chico, güey, cuando era luchador, ¿te acuerdas cómo estaba de súper mamado, güey? Sí, güey. Te agarraba un putazo, yo creo que te, te deslocaba la, la clavícula, te rompía la clavícula, o te sacaba la mandíbula, yo qué sé, güey. No sé, güey. Pero bueno, estos son los últimos cortos. Pueden entrar ahí a gastrico.tv, ahí tenemos los tres en un solo post, para que los chequen. Y vayan preparados para este viernes que se estrena ahora sí Blade Runner en el cine. Exactamente. Casi tres horas, me parece que va a durar la película, 110 minutos. Yo sí, yo sí quiero verla. Hoy leí una... 110, no, 110, no, ¿cuánto era? Ah, 200, no me acuerdo, o sea, pero sí duraba un ratote. O sea, casi tres horas, ¿no? Casi, como sé, 170, 160 y tantos minutos. O sea, lo verifico rápidamente en la internet. Mientras tengo el primer corte, que es en realidad el tercero, que se sitúa un año antes de lo que vamos a ver en la película en el cine. Que es el de Jared Leto. Y pues, güey, la neta es que a mí sí me tengo muchas ganas de verlo. Hoy leí algo de, sin spoilers ni nada, no dieron spoilers, pero decían que era justo una película muy buena, cabronamente chida, pero que le faltaba un poco para acercarse a la primera. No lo sé. Dicen ya que ahora sí, ¿cómo se llama el director de fotografía de esta movie? ¡Ay! ¡Ay, taterito! Bueno, el director de fotografía dicen que ahora sí, por fin, con esta, ya se va a llevar su Oscar. Su Oscarito. Está ya chingón. Una película larga, entonces, ¿no? Dos horas cuarenta y tres minutos. Nah, pues espérense, o sea, no se compren un refrescote, güey, para que no salgan al baño. Ok, ni creo que la, o sea, neto ni creo que se sienta, ¿eh? ¿Quién sabe, güey? O sea, hay mucha banda que va porque tiene que acompañar al novio o a la novia, güey. Puede ser. Pero, o sea, para quien sea, si son de, de vejiga chiquita, pues no se pidan refrescote. Ah, Roger Dickens. Es el director de fotografía que están diciendo que ya, chance se lleva su, su Oscarito esta vez. Y es que también la tenía dura porque, o sea, la, la competencia, ¿no? La competencia. Sí, claro. Este, porque, pues coincidía que había muchos, o sea, que, que había muchas películas buenas cuando le tocaba el competir. Sí, por ejemplo, él fotografió la de, este, Sin Lugar para los Débiles, que se me hace una de las mejores películas de los hermanos Coen. Este, Una Mente Brillante, que es de los noventas, no, dos miles, si no me equivoco. Donde él hace. Pero que no sobresalen por fotografía, ¿no? Pues. Sobresalen por una gran historia. No manches, no, la fotografía en esas dos es muy buena, güey. El montaje, el montaje de la Mente Maravillosa es, es, así, me voy a escuchar muy teto, pero es brillante, güey. Me parece muy, muy buena. Estas son buenas, pero no sobresalen por la fotografía tal cual, porque, o sea, la edición, el montaje, pues otra cosa. La, por ejemplo. La fotografía es buena. Por ejemplo, igual, lo nominaron por Sicario, la mejor fotografía. No lo vi, ¿qué es eso? No, pues, ahí sí, para que veas, me parece que la fotografía no, o sea, no había como por qué nominarla, pero la nominaron por fotografía, y fue el año que ganó, si no me equivoco, 2015, no me acuerdo, o sea, de los años que se llevó el chivo, no me acuerdo si fue por, este, Gravity, o si fue por, eh, la de, Ay, la de, este, la de El Renacido, ajá. O sea, no me acuerdo por cuáles son dos, pero, pues, ahí se la peló, ¿no? Skyfall creo que también, este, estuvo nominado a mejor fotografía, pero, pues, sí, bueno, o sea, no había como mucho. Pero, pues, la carrera de este vato es así, o sea, interminable de cantidad de películas que ha fotografiado que son bastante, bastante buenas, ¿no? Igual, y en esta ya se la lleva. Y también el punto es, pues, que Blade Runner 2049 la tenemos el viernes. Este, Denise, que es el director, pues, o sea, es un wey, es un crack, ¿no? Si, si alguien vio la llegada el año pasado, sí fue el año pasado esa película, ¿no? Si no me equivoco. Arrival. Sí. O sea, pues, es una chambota, o sea, queda claro que el wey tiene habilidad para contar una historia, ¿no? O sea, es una película muy compleja, pero que al final acabas entendiendo los saltos del tiempo, o sea, es compleja en ese sentido de... Sí, me imagino que por eso le dieron la película a él también para que lo hiciera, ¿no? Este... Yo creo que es un buen cast, es un buen director, como dices, es un buen fotógrafo, cinematógrafo, y yo le auguro buena onda, más de la que le ha hecho la prensa, ¿no? Entonces, si te late el sci-fi, que hay mucho sci-fi últimamente, yo creo que es una imperdible, tienen que entrarle a esta, y yo creo que también Annihilation. Vamos, ¿qué te parece si leemos por ahí comentarios y likes? No sé quién tienes por ahí. Aquí hay un comentario de Álvaro Vardales, que dice, saludos señores, ya los sigo cada lunes. Gracias. Eso, chinga, gracias Álvaro. Bien, tú es Álvaro, chingón. Ahí, compártelo con sus amigos, a quien más confianza le tengan. Y likes de Gregorio Contreras, de Britt Higgins, del mismo Álvaro, Tyce H, no sé a quién tengas por allá, tú. Yo tengo por acá a Jorge, regalándonos un corazoncito, ay, gracias, Jorge. Chiquitín, especial. Qué bonito. Y ya. Pues ahí tenemos eso, ¿qué te parece si no? Ah, bueno, comuníquense como Álvaro y como Jorge, ahí en el chatcito del Facebook, en Diagonal Gástrico, donde nos estamos viendo ahorita. Igual, nos pueden mandar mensaje de texto al 5537-4231-17. Ah, no sé. No sé, no sé. ¿Te imaginas? No, no sé, güey. Ya se chingó alguien. Pueden hacerlo también en Twitter, en Twitter en arrobaelgástrico, ahí tratamos de hacerlos también, pero la neta es que no llegan muchos al Twitter, es más Facebook este pedo, ¿no? Es como que el mero grueso. Ahora sí, vámonos con algo más musical, que también tiene que ver con la pantalla, pero pues es música, Papazuli. Es el nuevo, bueno, primero que nada va a salir el reissue, el relanzamiento del Fever to Tell, de los Yee Yee Yeeas, ¿no? Sí, que sacaron una canción horrible de ocho minutos, como para calentar los motores. Pues no siquiera, no sé qué era, o sea, era como para calentar motores, ¿no? De así, ya estamos aquí todavía, todavía no dejamos de hacer cosas. Porque se sacaron un demo de aquellas sesiones, que sí estaba muy feo, después sacaron una canción, que no estaba mal, muy Yee 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 Yee, y ahora, bueno, y empezaron a sacar todo lo que va a incluir el reissue del Fever to Tell, que va a ser un vinil remasterizado, fotos, notas, un chingo de cosas, y entre las partes que van a, más interesantes, digamos, dentro de esa, ese vinilo, edición de vinilo remasterizada, viene un documental que se llama There is No More, There is No More, No Modern Romance. Entonces, ahí podemos ver, pues como hasta peleas, ¿no? Es, ajá, es la gira que se aventaron en el 2003, justo con este disco de Fever to Tell, básicamente es eso. Entonces, pues está padre ver como una banda que estaba en el momento del boom, pues la lleva, ¿no? O sea, ¿qué hacen, qué no hacen? Y sobre todo que es una banda que me parece muy, muy consciente de su nivel. O sea, como que creo que al final del día nunca se tomaron tan en serio como para acabar agarrándose del chongo, ¿no? Sí, y mira que tienen gran nivel, güey. O sea, son una banda que llena donde los pongas, güey. Sí, no, no, y ni siquiera, o sea, pero no hay, o sea, creo que a pesar de que está, pues es que a pesar de que estaban Nick Simmer y Karen O, que me parece que los dos tienen un ego gigantesco, pues como que este vato entendía perfecto, o sea, como que se respetaban mucho musicalmente hablando y como personas también. Es que sabían que cada quien tenía un sitio, ¿no? En la banda. O sea, que si no estaba, o sea, que tenían que estar los dos a huevo, porque si no eso no iba a jalar. Y se respetaban, ¿no? No era como esta onda de los Gallagher que, pues, tú eres bien pendejo y tú más perezmo, tú eres más pendejo que yo y así, ¿sabes? Era, 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 tiene un color diferente, aquí era una banda con, sí son egos grandes, pero son. Es que es lo que digo, no se tomaron nunca demasiado en serio, al menos en esa etapa todavía no se tomaban demasiado en serio. O sea, suena todavía música que se divierten, música que quieren decir algo, o sea, esta rola de Modern Romance, para mí es la mejor rola que tiene esa banda, este, y me parece igual un título fantástico. Para mí, para mí, exacto, o sea, no, no estoy diciendo que, pues no, o sea, no, y sin menospreciar todo su catálogo, pero a mí, sinceramente, me parece una canción muy, muy entrañable. Sí, es igualita, Karen, ¿no? Pues, se va, ¿en cuál video? Bueno, en el trailer. Pues, es, es la gira del 2003, amigo. Pues, güey, ¿cuántos años tiene 2003? Por eso, pero sí es la del video, o sea, como está presentando el video, no, es que no estoy viendo realmente. El trailer, el trailer del There is no Modern Romance, hay, hay cosas de, pues, justo del 2003. Ajá. Y la ves ahora, Karen O, y es. Ah, no, no he visto fotos ahora de, de ella. Es igualita, güey, y con todo lo que ya pasó por ser herida y todo. Así, lo voy a escuchar, muy racista, pero, pues, es como este pedo oriental, ¿no? O sea, tal vez es la sangre que corre por ella. Puede ser. O sea, hay mujeres orientales que tienen sesenta y tantos años y parecen chavitas de 22, güey. Sí, las abuelas, ¿no? También. ¿Cómo? Las abuelas luego coreanas o no sé qué pedo que dicen, no mames, qué pedo que tienen como sesenta y seis años y. Sí, se ven chavitos, güey. O sea, yo creo que algo así debe tener Karen O, güey. Puede ser. Sí tiene como esos rasguillos, esa banda, como que la piel, así todo ya clavado, güey, pero como ese cutis que no sea rubio, güey. Pues ahí está Karen O, los yeyeyeas y les late un chingo, pues, váyanse reservando. Ya está en preventa el reissue, el relanzamiento del Fever to Tell. Entonces, pues, váyanle cayendo ahí, apoquinando, juntando en el monedero de su mamá. Róbenselo. No, igual, pues, ya, güey, para quien es relevante, tiene nuestra edad, güey. O sea, ya, ya les alcanza. Ya te alcanza, ni modo que tú le robes de monedero a tu mamá. A lo mejor a tu novia. A mí novia sí, se lo voy a robar. A tu novia sí, unos pesitos. Unos pesos, unos para los que le ponemos la basura. Le vas a decir así a tu morra, así de, oye, dame para las tortillas. Híjole, ¿qué crees? No me dieron cambio. Voy al súper. Exacto. Así. Así clavándote los cambiecitos. En un apartado súper rápido, güey. Ajá. Triste, pero rápido y, pues, que no puede pasar. Ha sido un fin de semana o final de fin de semana. Brutal. Y lunes, pues, de muertes, güey. Pues, de violencia, güey. O sea, neta, al final del día es intolerancia. Todo eso es intolerancia, güey. O sea, desde el pedo catalán. Sí. Allá en España hasta la balacera en Las Vegas. O sea, es, ahora sí que es, ahora en Mundo Enfermo y Triste, Balazos en Las Vegas. Sí, güey. Y ahora en Mundo Enfermo y Triste, Madrazos en el Congreso de España. Bueno, de Barcelona. Empezamos la semana con la muerte de Hugh Hefner, ¿no? Que es. Sí, el martes se nos fue el viejito Playboy a los 91 años, que es, pues, o sea, me sorprendió ver cuánta gente se, o sea, sí le dolió la muerte del viejito, ¿no? ¿Tú crees que se le sería dolido? Sí. Pues, güey, fue muy mediático. Gente que no esperaba que publicara algo sobre su muerte. Y no me refiero como, o sea, igual amigos así, ¿no? Pero, o sea, me refiero a medios que no esperaba que se subieran a eso. Ahí estaban. Bueno, digo, y por un lado tiene sentido porque, pues, en su momento Playboy trataba de ser, o sea, ser elegante, ¿no? O sea, no quería solamente, o sea, no era como este. Sí, cuando empezó era. No era como Larry Flint. Ajá, o sea, no era como Larry Flint, güey, que tenía Hustler y ahí sí era como, pues, enseñar como todo, todo gráfico, güey. Así como la mujer y el close-up a la vagina, güey, cosas así. O sea, Hugh Hefner siempre lo quería hacer como más un estilo como, pensemos, ¿cómo se llama este cabrón, güey? Como Sergio, no, ¿cómo se llamaba? El de arroz. Ah, ja, ja, ja. Mauricio Garcés, güey. Mauricio Garcés, güey. O sea, como que, creo que ese era el trip de Playboy, así de un vato elegante, invitaban a escribir a gente muy chingona, al menos en Playboy México. De repente escribía Monsiváis cuando estaba vivo el señor, que igual era gay, que era algo súper raro. La edición estadounidense era conocida por tener muy buenas plumas en los artículos. Más allá de lo que... Era parte del chiste igual. Lo que pagaba la revista eran las fotos de viejas encueradas, de chicas encueradas, ¿no? Sí, claro. Era lo que pagaba las fotos de toda la rasota que iba por eso. Pero dentro de lo... O sea, eso alcanzaba, el que toda esa gente comprara esas cosas, alcanzaba para que pudieran contratar buenos editores, buenos columnistas, articulistas chingones, que, o sea, no era solamente... O sea, era como una mínima parte que pesaba mucho en la cultura pop mainstream, lo de las chavas encueradas, pero otra gran parte de mucho caché y de mucho contenido era todo lo demás, ¿no? Sí, me imagino que por eso... Hombre. Sí, sí. O sea, tío, me imagino que por eso es que medios que no pensé que se fueran a sumar, pues se sumaron, ¿no? Y que también tuvo, o sea, tuvo como que ya estaba tan viejito que ya no podía ser tanto en tele, me imagino. Pero todavía, y como que creo que tampoco supo transicionar bien esa revista de este... O sea, en la etapa donde todo era todavía offline, digamos, y a esta etapa digital. O sea, como que no acabó de cuajar, porque ya, o sea, cambió completamente el mundo de la pornografía y del softcore y ese tipo de cosas, ¿no? Este... Pero aún así, aparentemente es un señor muy reconocido y mucha gente lamentó esa muerte a sus noventa y un añitos. Y creo que yo con lo que más me quedo, que tal vez está muy mal, seguro está muy mal, es con el meme que decían así de... algo así que... o sea, salía él en la foto en medio y al rodeado de mil mujeres y así de... que ponía así como... ahora que le digo a este... O sea, ¿cómo le puedes decir a este tipo que en la otra vida va a estar en un mejor lugar, ¿no? O sea, digo, súper misógino el chiste, lo que quieras. Sí, 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 súper misógino, güey. Pero, o sea, pues, güey, ¿estás de acuerdo que tú sí es como muy de...? Yo vi un meme de esa misma foto donde está rodeado de chicas y decía... ¿Y abajo el papa? De su manera y abajo el papa con todas las monjitas. Bueno, un desmadre. El chiste es que fue un ícono en la cultura pop. ¿Por qué? Pues porque imagínense desde aquellos tiempos en los que... Él empezaba a desafiar esas... esa cultura o esa doble moral, esas buenas costumbres, entre comillas, ¿no? Entonces él siempre le quiso dar un espacio... ¿Por qué le quiso...? Es que ya había revistas. O sea, ya había revistas porno o porno. Pero no había una... Lo que logró fue eso, hacer, o sea, darle un concepto nuevo a la pornografía y justificar por qué un hombre podía ver pornografía, ¿no? A final del día. Creo que ese fue su gran talento y de lo que hizo un chingo de varo, güey. Mucho. Mucho dinero. Bueno, como él murió en la semana pasada. De ahí nos seguimos con lo de Cataluña-España. Que fue... Digo... La verdad es que soy un... No tengo... No tengo los datos. No podría tenerlos. Incluso viendo entrevistas de extranjeros viviendo en Barcelona. Simplemente es algo que viene desde la devaluación de España y desde mucho antes que Cataluña se quería independizar, ¿no? O sea, esto viene desde la Primera Guerra Mundial... Desde la Guerra Española que estuvieron en 1914, si no me equivoco. Desde la época franquista, que es más... En Franco se volvió... De los 30, de los 50, 60... 70. Y todavía... Y a la actualidad, ¿no? O sea, Cataluña... O sea, los barceloneses no se sienten parte de España. Ellos se definen como Cataluña, ¿no? A final del día, exacto. Hicieron esta votación interna y resultó que el noventa y tantos por ciento quiere ser un estadio independiente, ¿no? Cosa que no va a permitir jamás España. No tenemos la información completa porque, pues, evidentemente no vivimos allá. Lo que sabemos es esto, que es un referéndum que había prometido la oposición que si ganaban, iban a hacer ese referéndum. Que no tenía ninguna validez por parte de España. Sin embargo, no tenía validez por la Constitución, pero... El pedo no es ese, ¿no? El problema fue la represión. La manera en que se detuvo. O sea, ese es el problema. Y el problema también es que... Es lo que por ahí comentaba alguna vez algún conocido en español. Que si quitas a Barcelona de España, se viene para abajo. Porque Barcelona realmente es... O Cataluña es quien más... Igual ahorita alguien me podrá corregir. Y me dirán que estoy bien pendejo, como siempre. Pero por ahí me decían que Barcelona es el que más lana mete al país. Y que si quitaban a Barcelona, pues sí iba a haber todavía una devaluación más cabrona en ese país, ¿no? Entonces por eso no lo podían permitir. Pero algo más que estaban diciendo fuera de eso es... Muchas personas que estudiaban ahí, es... No sabemos qué vaya a pasar si son independientes. Creo que los mismos independentistas no saben qué va a suceder. O sea, si el título de universidad del güey que estudió ahí va a seguir valiendo. Si van a poder salir del país, ¿no? O sea, no saben muchas cosas, pero... De entrada eso se pudo haber evitado. El problema ahora es la represión. Justo, ¿no? Pudieron haber hecho su referéndum y no darle importancia al gobierno. Digo, importancia legal, ¿no? Porque claro que es importante. Pero decidieron reprimir. No haber llegado a los golpes. Así. Así de sencillo. O sea, no reprimir, güey. Al final del día, sino más bien como que ahí lo apunto, ¿no? No sé. O sea, se pudo haber manejado de una manera mucho, muy civilizada. Eso es la segunda noticia violenta de la semana. De ahí nos vamos con la tercera, que es la con la que amanecimos el día de hoy. Sí, güey. Fue ayer por la noche el tiroteo en Las Vegas. En donde, pues, un señorcito, güey. Güey, esto cabrón. O sea, un americano nacionalizado musulmán. Eso dicen, ¿no? Pero no sé si está comprobado, güey. Es que eso es lo que a mí me da miedo de cómo manejan las noticias los americanos. Porque primero habían dicho que este tipo había matado a la gente. Y que lo habían matado unos policías o alguien que representaba la ley. Después dijeron que se había suicidado. Después trascendió que el vato está convertido a ser musulmán. Como que muchas cosas que... O sea, no sé, güey. Es como... ¿Por qué generar más odio, sabes? Lo más raro... Yo creo que los detalles más cabrones de esto... O sea, además de justo todo ese odio del que hablas, güey. Es que es el tiroteo más mortal, güey, de la historia de Estados Unidos. 58 muertos y casi 500 heridos. Eso es lo más cabrón, ¿no? Que de entrada es muerte. Otra cosa que está muy cabrona es que son blancos matando blancos. Que es un tema muy sensible en Estados Unidos, el racismo, ¿no? Regularmente va contra los gays o contra los negros, contra los latinos. Y en esta ocasión era un festival de música country, güey. No hay nada más americano, güey, que la música country, creo. Igual estoy usando una de la barbaridad, pero... Se subió al piso 32 del... Y también no hay nada más americano que un arma de fuego. Un arma automática. O sea, 15 minutos se chingó a 58 personas. Ponle que menos al instante, más a todos los heridos que murieron. Y hirió a muchísimos más. Este es un pedo muy grande. Incluso salía la noticia de que los vendedores de armas estuvieron ganando un chingo de dinero. Porque como este es un pedo donde blancos murieron, güey. Por muy racista que se escuche para la gente de allá. Gente blanca, caucásica, murió. No latinos, no negros, no musulmanes, no nada de eso. Sino blancos murieron. Están temiendo que les vayan a prohibir ahora sí el uso de las armas, güey. Entonces como que dijeron, no, antes de que lo prohíban, vamos a comprar nuestras pistolitas. Entonces es un pedo muy, muy grande, güey. Que lleno de odio, ahora sí. Un viejillo, güey. Qué pedo con su vida, ¿no? A pesar de que el Estado Islámico se atribuyó el ataque, a lo que yo me había quedado es que no lo han comprobado. Que no tiene nexos hasta ahorita. Estás de acuerdo, o sea, siento que todo esto es nada más como deslindas a la supremacía blanca de todo este asunto, ¿sabes? O sea, no sé, a mí me molesta y es como, o sea, ya no puedes, independientemente de tus gustos musicales, ¿no? Ya no puedes ir a ningún lado a pasártela a gusto, güey. Ya no puedes ir a ningún lado a chupar y escuchar algo de música que te gusta, güey. Las Vegas, güey. Las Vegas, que aparte es el pinche corazón del desmadre en Estados Unidos, ¿no? O sea, es donde todo mundo va a reventar, a fiestear, a pasársela bien. Es la ciudad que nunca duerme. Y pues, ahora resultó que 58 sí les tocó dormir ya para siempre, ¿no? Justo eso, o sea, y lo tocamos aquí, además de que, porque murió mucha gente, güey. Nos gusta o no nos gusta el country, porque es un evento musical, ¿no? Ya no está aislado eso del concierto. O sea, desde, o sea, desde, exacto, París, güey. O sea, donde sea, ya hay, o sea, cuando fue el de arena grande en Inglaterra, güey. O sea, ya no hay, o sea, ya como que hay una cultura del terror que se está generando muy fuerte. Este, por el otro lado tienes también, pues, este cambio climático que está afectando a todo el mundo. O sea, no es posible que se vean afectados en menos de dos meses todo el sur de Estados Unidos, buena parte de México y también el sur de este, la parte, exacto, el Caribe, güey. Y también, si te vas a Europa, pues, también Suiza con temblores, Japón con temblores. O sea, no sé, son cosas, o sea, el mundo, o sea, el mismo mundo o la misma naturaleza nos está diciendo que está de la verga todo lo que estamos haciendo. Y todavía nosotros, güey, nos pasamos más de verga entre nosotros. O sea, es un enfrentamiento muy fuerte. Sí, güey, no obstante, digo, sí, y la última nota triste. Bueno, pero ya se mueren, se mueren de viejitos, es lo bueno. Bueno, no sé, no era viejo, güey, 66 años. Pero para el estilo de vida que llevaba. Bueno, estamos hablando, yo todavía no estoy seguro si ya está oficialmente muerto, no he checado los últimos 10 minutos, porque aparte fue toda una controversia. Pero Tom Petty trascendió que hoy lo habían internado de emergencia en un hospital en Los Ángeles por un infarto. Este, y que su vida pendía. Ajá, y su vida pendía, ¿no? Se supone que habían anunciado hace como, ¿cuántos? ¿6, 7 horas? O sea, todos los medios dijeron que estaba muerto. Entre ellos nosotros, porque todo lo habían confirmado los medios, ¿no? En Gástrico TV también colgamos la foto. Sí, ya después, después los mismos. La policía. La policía pidió disculpas y dijo, no, está muerto todavía. Sí, todavía. No tanto como disculpas, pero dijo. No, pues sí, reconocieron que el pedo fue de ellos. O sea, trascendió, trascendió por ellos. Ellos filtraron esa información. No, pero es que lo filtraron. Este, los medios lo tomaron. No fue de TMZ, güey, por un familiar. No, quien confirmó la muerte, con quien confirmó la muerte fueron, fue la policía. Y la policía reconoció su error de que habían, este, dicho que había muerto. Y, y de ahí fue cuando ya empezaron a retomar el hecho de que no está muerto, ¿no? Que está, o bueno, estaba nada de morir, ¿no? Habría que buscar rápidamente ahorita, a ver si hay una nota por ahí. Que diga, que ya confirmó su muerte. Lo único que había leído al respecto era que, o sea, que sí. La policía no podía decir que sí porque dijeron, no tenemos conocimiento de que ya esté muerto. Lo que sabemos es que está muy grave, que pende un hilo su vida. Y lo que se sabía por medio de TMZ desde antes es que estaba internado desde hace tiempo. Y lo que hicieron, o sea, que el, que el vato ya tiene muerte cerebral, güey. O sea, que ya está muerto. Y que habían decidido desconectarlo. Ah, eso, pero eso son, igual son dos noticias completamente distintas. Pero es que no tendría, no es, no es tan distinto. Porque al final, a lo mejor estos güeyes dijeron, Ah, es que ya, sí, ya se murió porque tiene muerte cerebral. Pero en teoría está vivo, güey, ¿no? Porque está conectado. Pero, o sea, es que el punto es ese. Lo habían desconectado. Es que habría que esperar a que como que explique más la nota porque justo era eso, ¿no? Que habían dicho que el día de ayer habían decidido desconectarlo y que hoy ya había muerto a la una de la tarde. Pero se supone que hoy lo internaron por un infarto y que seguía vivo. O sea, si lo volvieron a conectar, entonces ya no están cumpliendo con su, pues con esto, ¿cómo se llama? Está como con la regla de la eutanasia, ¿no? De que él o su familia hayan decidido que tenía que morir si lo volvieron a conectar aparatos. O sea, habría que ver qué es lo que está. Que se pongan de acuerdo estos cabrones. Exactamente. O sea, güey, pinches, perdón, si alguien, si algún americano nos está viendo, disculpen, pero o sea, qué pinches mamadas de este medios tienen. O sea, entre CNN y Fox, cosas completamente distintas que se dicen todo el tiempo, ¿no? Y pues apendejan a la población más en lo que ya está. Digo, la noticia en todos lados es que está muertito, ¿no? O sea, que Tom Perry y Apelas, incluso en su página de Wikipedia salió la noticia y ya la habían cambiado, ¿no? De murió hoy, 2 de octubre. Entonces, hay que esperar, vamos a ver, a lo mejor al ratito o mañana, ya sabremos con seguridad. Ya nos dirán si ya descansó. Si está vivo, como dicen, está muy, muy, muy grave, a punto de morir. Entonces, esa es la última nota mortuoria, con la que pasamos al último tema, Maestrin. Dos discos para no dejar la música afuera, güey. Sí, el primero es algo que me imagino que te gusta mucho. ¿Full Dead? Exacto. ¿New Energy? Me imagino. Pues fue una sorpresota, ¿eh? ¿Sí? Yo no esperaba que estuviera tan bueno, sinceramente. O sea, como DJ se me hace fantástico, porque sabe llevar a la gente chido, o sea, bailando, mezclando muy bien. Pero esos discos, pues, luego no son como mis cosas favoritas. Pero aquí, pues, como que hice una mezcolanza de todo y de nada. O sea, hay cosas que suenan super house, o sea, muy de club, digamos. Cosas que suenan a cosas que ya habéis escuchado Onda Tricopera hace unos años. Suena a los noventas, suena a los dos miles, suena actual, suena al futuro. Y por eso fue que me gustó tanto. O sea, cada canción que está en este disco tiene su bondita, ¿no? O sea, por ahí juega, o sea, de repente hay una canción, no me acuerdo si es la cinco o la seis. Que tiene un sonidito como de timbales. Estuvo muy de moda hace unos cuatro o cinco años. Sobre todo con el disco de Staincolor de Jamie XX. Como que, no sé, supo hacer un compilado, creo que de lo mejor de los últimos 17 años. Que va de los dos miles. Y lo sintetizó todo y sacó este disco que está brutal para mi gusto, ¿no? O sea, sí lo he escuchado fácil. O sea, lo bajé el viernes, que me enteré que ya estaba. Y fácil lo he escuchado cuatro veces. O sea, por lo menos una vez al día desde el viernes lo he escuchado. Yo, la neta, es que nunca he sido gran fan de su trabajo como solitario. Pero me gustan las contribuciones que hace con otros artistas. La más reciente, fíjate, hoy hablamos de dos artistas que están saliendo principalmente en el nuevo álbum de Daniele Luppi. Que también sacó hace como cuatro años un álbum, su primer álbum solista, donde estaba mucho con Jack White, con DJ Shadow. No sé si te acuerdas. No me conocí de DJ Shadow, pero con Jack White sí. Ni me suena a Daniele Luppi, güey. Y bueno, es un italiano, es un productor italiano. Y este año su disco nuevo tiene muchas, muchas contribuciones de Fortet y de Carnault. Entonces, si les late, búsquenlo. Y si les late Fortet, pues está su nuevo álbum. Y va a venir también en el de Daniele Luppi. Para que lo topen. ¿Se llama cómo? Energy, New Energy. New Energy. New Energy ya está disponible. Energía nueva. Energía nueva. Está disponible desde el viernes ya. Y otra banda que queremos anunciarles, ya para despedirnos, es Radio Moscú. O Radio Moscú. Que ya... Moscou. Es que yo soy muy fan, güey, de Radio Moscú. Sí, sí, me queda claro. ¿No te gusta Radio Moscú? Pues se me hace muy derivativo. ¿Derivativo? ¿Como Timing Pala? Sí, no sé. O sea, no, a Timing Pala siento que suena a Timing Pala. Pero Radio Moscú siento que suena como esta psicodelia así lentona, güey. O sea, como que no... Yo no la encuentro más lenta, pero bueno, vamos, esto es de justo. O sea, me parece que puedo... Ahorita no las tengo a la mano, pero puede haber otras dos o tres bandas que suenan muy similares a Radio Moscú. Ese es mi único issue con ellos. Bueno son, definitivamente, pero sí, no espero con ansias un disco de ellos desde hace mucho tiempo. Yo la verdad es que sí, me gusta mucho. También Cadávar sacó un nuevo disco. Vamos, si te gusta, si les gusta el rock, la distorsión, las guitarras, Radio Moscú y Cadávar son bandas que tendrían que seguir, creo. Y el New Beginnings de Radio Moscú ya está disponible. Tenemos ahí algunas canciones también en Gástrico TV. Y también recuerden que estarán próximamente en la Ciudad de México, en la Sala Corona. Bueno, en la Sala, nada más que ya también la patrocina la cerveza. Y va a costar 420 pesitos. Y van a estar con los de Earthless y los de Alpine Foss Society y Motor... ¿Motor se llama? No sé si me lo conozco. No creo, porque es un video límite. Pero va a estar también... Puede ser una banda tributo. Si les gusta personalidades del rock de nicho, Underground Surf, pues ahí va a estar los Urcos, que creo que tienen algo que ver con Warpij o con el Patas. No tengo idea. No sé bien, pero van a estar ahí. Entonces, si quieren ir a ver a Radio Moscú, va a ser en la Sala Corona el próximo sábado 2 de diciembre. Y pues escuchen sus discos. La verdad son bandas que valen la pena, creo. Tanto Fortet como Radio Moscú. Sí, vale la pena escuchar. Aprender. El tiempo, Papazzulli. Yo nada más un comercial quiero hacer. Échalo, échalo. Este, Grandmaster Flash. Ajá. Va a estar aquí en la Ciudad de México el 28 de octubre en el Foro Normandy. Los boletos están por ahí de 350 pesos. Los pueden conseguir en boletia. Si quieren ver a un maestrazo de las tornamesas. Pionero. Quien empezó todo este pedo de los DJs y del scratch. Pues, tienen que ir. Así de sencillo. Este, Grandmaster Flash. En el Foro Normandy el 28 de noviembre. 350 pesos, más o menos, está esta onda. Boletia. Ahí los compran los boletos. Y el Foro Normandy está en el centro. Muy cerca de este Palacio de Bellas Artes. Vale la pena el forito también y el evento. Que además se puso muy de moda. Digo, no de moda mala onda, sino a la gente le empezó a interesar la historia del hip hop. Gracias a esta serie musical horrible de Netflix, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Quería acordarme y se me olvidó. Bueno, un musical que cancelaron su segunda temporada. Ahí se puso... The Get Down. The Get Down. Le gustó a mucha gente. Entonces, pues, si se quedaron con un poco de ganas de conocer algo más de esto, pues ahí está Grandmaster Flash, que va a venir al Foro Normandy. Y entonces, pues nada, agradecer nada más a la gente que estuvo por ahí dando likes. A Britt Kiggins. ¿Quién más tengo por aquí? Tengo a Álvaro Bardales otra vez. Creo que ahora no tuvimos... Mi entreno era muy lento, amigo. No me alcanza ya a ver. No te preocupes. Yo tengo aquí a Álvaro Bardales, a Gregorio Contreras, la gente que lo compartió. Muchas gracias a todos. Tenemos a Tyce Hacha, que también ya le dio ahí un like a la página. Denle like si les gustan los contenidos. Vamos a estar haciendo más todavía en la semana. Entonces, pues nada, métanse ahí a Facebook, denle like. Es facebook.com diagonal gástrico, como lo ven en pantalla. También puede ser en Twitter, en arroba el gástrico. Y también recuerden que estamos en YouTube como diagonal gastricast. Ahí pueden encontrar el canal. También que siempre en la página estamos subiendo videos. Con que le den click a un video, pues se los lleva al sitio inmediatamente. El señor que está aquí descansando en su cuarto cómodamente, en su departamento, es juancrician arroba al faro de la luz, que estuvo con nosotros una vez más. Ya van 30 veces. 30 semanas seguidas. Qué bonito, o sea, oye, güey. 30 semanas. Casi todos los lunes. Casi todos los lunes, porque hubo una racha en la que era martes o miércoles. Miércoles, miércoles, nunca hicimos algo en martes. Lunes o miércoles. Sí, cuando dejamos de hacer escenas porque se nos fue el Alex, empezamos a hacer algún martes. Igual y hubo un martes, pero más bien recuerdo 12 de la noche, 11 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche. Teníamos horarios. Pero hasta ahorita llevamos apenas como 4 o 5 semanas que ya estamos lunes, 9 de la noche. Ya estamos en la normalidad. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Por los que vayan a ver este video que no es en vivo, en forma de webcast. Gracias también. Y ya nos vamos, Maestay. Y aprovechen todo lo que están aventando de Tom Petty. Hay muy buenas cosas de él que probablemente muchos no conocen. Pero ahorita hay mil playlists que están sacando varias revistas para que les tengan un acercamiento. Con los Heartbreakers, con los Travelling Wilburys. Los Heartbreakers yo creo que es su principal banda, pero él formó parte de los Travelling Wilburys con Paul McCartney. Entonces, es un grande, ¿no? No lo solemos pelar mucho. Tiene mucha historia. Sí, no, o sea, pertenece a otra generación, pero vale la pena. Hay un playlist en Spotify, seguramente habrá varios. Con uno que se den creo que es suficiente. Vale la pena conocer más música. Gracias a todos. Pásenla muy chingón. Nos estamos viendo, escuchando, leyendo el próximo lunes, 9 de la noche. Y ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!